Música Hola buenas usuarios de Youtube Hoy vengo a hablaros del videojuego Seed Dogs Videojuego del año 2001 Seed Dogs es un juego que reta al jugador A luchar en batallas navales Dedicarse a la estrategia comercial Todo con toques de error Podemos ser un pirata independiente E ir en busca de riquezas O aliarnos con algún país como España, Inglaterra o Francia Es decir, hay tres facciones España, Inglaterra o Francia Y también una facción pirata Y luego también podemos ir independientemente por nuestra cuenta Podemos ser incluso simples mercaderes Es decir, este juego nos ofrece libertad Con letras mayúsculas En el juego empezamos con un navío Bastante pequeño Y con poca tripulación Con lo cual debemos conseguir uno Más grande Y con más tripulación Y todo esto lo lograremos Yendo a los pueblos Yendo a los pueblos repartidos en las islas Donde podemos comprar recursos Contratar nuevos miembros para la tripulación Y negociar las posibles misiones Que nos encarguen Ya sean Transportar mercancías a otro lugar O otras misiones También podemos ser unos cotillas Y oír rumores Con los cuales podemos llegar Hasta algún preciado tesoro Para ser un juego lanzado en 2001 Tiene buenos gráficos Sobre todo En la exploración marina Donde veremos Una física conseguida En el mar Y en el barco Con animaciones Del agua Ondulaciones Y a veces Buenas transparencias Las ciudades Y las casas De dentro de estas También están muy bien Tienen bastante detalle También tiene buen sonido El juego Lo malo Que está en inglés El argumento es el siguiente Nicolás Ha escapado recientemente De la cárcel De una nación Llamada España ¿Os suena? A partir de aquí El jugador elige Cómo forja su destino En ciertos momentos El juego de rol Da cierto recuerdo O similitud Al concepto De aventura gráfica El juego pega Un buen bajón Y los momentos De abordaje Cuyo momento Se reduce A un combate Con sables Entre los dos Capitanes De los barcos Siendo nuestra Tipulación Los puntos de vida Al principio Usando este método Se podrá fracasar Rápidamente Pero Merece la pena Ya que Al terminar Con éxito Un abordaje Conseguiremos Un barco más Para nuestro arsenal El objetivo principal Del juego Es conseguir Cuanto más Oro puedas Ya que Con él Compraremos Provisiones Pagamos a la tripulación Que reclutamos Y adquirimos munición Por no hablar De reparar el barco Si lo tenemos dañado Y eso Y el oro Lo conseguiremos Comerciando Completando Misiones Robando Saqueando Encontrando Tesoros El control De los barcos Es bueno Intuitivo Y rápido Tiene muy buena Ambientación Y como ya dije Hay bastante Libertad de acción El juego Está desarrollado Por la compañía Aquella Y distribuido Por Ubisoft España Pero También tiene La firma De Peseda Software Que un par de años Más tarde Veremos Otro Otro buen juego De piratas Basado Cogiendo la licencia De la película Piratas del Caribe Teniendo este ya Mejores gráficos Plantamiento Etcétera Y en castellano Pero de este ya hablaré En otro momento Mi nota Para este juego Es de un 6 Gracias Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video